Y entonces una de las grandes actividades ya Juan Carlos en la presentación también que nos hacía, nos comentaba de esto de la plataforma de la capacidad instalada, pues bien uno de los grandes objetivos que tenemos también ahí en la Dirección General de Información y Salud es fortalecer la integración de este catálogo nacional de establecimientos a través del cual se va a alimentar y a generar la plataforma de infraestructura en salud de manera tal que estamos buscando armonizar procesos de registro y actualización a fin de mantener información, de contener información única, homogénea, automatizada y obviamente confiable. Confiable en el sentido de lo que va a representar. Y con base en esto obviamente la información nos permite conocer, nos da información, los datos nos dan información para conocer, para determinar en este caso la infraestructura en salud instalada en México. Se trata de puntualmente identificar el número, el tipo, la ubicación de lo que está teniéndose en México como el soporte, la base para ofrecer los servicios. Esto obviamente nosotros le llamamos capacidad resolutiva porque no solamente son las unidades, es el recurso que está dentro de las unidades, llámese médicos, llámese enfermeras, llámese técnicos, llámese trabajadores sociales, psicólogos, bueno hasta los administrativos, que tienen un papel diferente cada uno de ellos para poder hacer la gestión y la administración de los servicios que se presentan. La tecnología que ya también la comentaba María Luisa en la presentación, que es fundamental. Ahorita los servicios de atención ya los modelos no se pueden concebir sin tecnología. La prevención, la promoción, el tratamiento, la curación, la rehabilitación, requieren de tecnologías cada vez mucho más complejas, mucho más avanzadas, pero que es fundamental conocer en dónde están, de manera que esto nos permita definir claramente qué servicios son disponibles a la sociedad. Entonces, este es lo que nosotros perseguimos en cuestión del registro de establecimientos orientado a integrar la plataforma de infraestructura que nos permita conocer la capacidad instalada en México, de todo el sistema de salud. Y en este aspecto, fundamentalmente lo que hemos venido trabajando de manera conjunta y colaborativa con DEGEPLADES, con COFEPRISI, con varias áreas más, seguro popular, epidemiología, calidad de educación, es partiendo de que la mayor parte de los servicios se ofrecen en unidades médicas, salvo los eventos como son las defunciones que pueden ocurrir en la vía pública o en algunos otros espacios, la mayor parte de los nacimientos, la mayor parte de las atenciones comunes se dan en unidades médicas, con base en los recursos y con base en toda la disponibilidad de recursos combinados que hacen que se pueda prestar el servicio. Y en ese sentido, entonces, como parte fundamental, nos interesa identificar puntualmente a las unidades en todo este ciclo de vida que ya mencionaba también el licenciado Juan Carlos en su presentación de los establecimientos. Aquí vemos una parte que dice planeación, que ciertamente es el primer inicio, digamos, es en donde se viene programando, se viene realizando las propuestas de lo que queremos, que es el tema de planeación aquí, pero que a partir de ese vienen algunos otros elementos una vez que se dan ciertos procesos, como es la conformación y la validación de esa propuesta para que entonces ya se inicie con la construcción, dado que ya tengo los permisos, el financiamiento correspondiente, los registros sanitarios que nos dan viabilidad para hacer este proyecto y entonces inicia la construcción, a partir de ese momento ya tenemos como el ente de seguimiento al establecimiento. Se concluye la unidad una vez que terminan todos los detalles, como el caso de este hospital y obviamente después de la conclusión entra una vez que también se tiene la plantilla, los equipos, con la operación propiamente de la unidad, dependiendo del tipo de unidad, pues el tipo de servicios que ofrecer. Y que obviamente esta unidad no va a permanecer por todos los tiempos, como todo recurso también tiene un ciclo de vida, un espacio definido, que pueden ser 100, hay unidades muy viejas, muy antiguas en México, pero no todas son así y llega un momento en el que la unidad se va a dar de baja, por diferentes motivos, porque ya la unidad es obsoleta, porque queda dañada por alguna contingencia natural, porque ya no tiene la capacidad suficiente, porque ya no es viable socialmente también y se reubica y en ese sentido, bueno, entra en el proceso final de darla de baja, como su defunción, digamos, de la unidad también. En ese sentido, entonces, todo este proceso lo estamos ya siguiendo dentro de la dirección a través de la herramienta y entonces con base en eso poder identificar claramente qué unidades tenemos funcionando, qué unidades tenemos en proceso de construcción, qué unidades tenemos concluidas pero no operando, y qué unidades ya están dadas de baja por las diferentes causas que correspondan. En esta revisión lo que nosotros identificamos fue que existen diferentes dependencias con objetivos particulares que tienen y hacen registros de información de los establecimientos, COFEPRIS, DEGIS, DEGEPLADES, como los más importantes, con procesos propios que no habíamos logrado armonizar o identificar, que pudieran ser complementarios, la autorización sanitaria, la emisión del certificado de necesidades, la inclusión dentro del plan maestro de infraestructura, cuando aplique, la generación de la CLUES, el seguimiento de este, en cuestión de su productividad, su servicio, su financiamiento. Finalmente, esto generaba duplicidad de solicitudes, contenidos de información comunes, pero que a veces no eran iguales, más bien, había diferencia, ambigüedad en los datos para saber cuál era el tema de información correspondiente. Falta de automatización, falta de articulación, que pues qué hacía ya en el tema que se está viendo al día de hoy. La planeación se dificulta y entonces el Estado podía tener un estudio de factibilidad o un estudio de determinadas consideraciones de necesidades diferente, dependiendo del tipo de información que estaba usando, o dependiendo de los criterios que estaba incluyendo. Y entonces la información se volvía, aparte, una problemática porque no teníamos los elementos correspondientes para poderlos vincular. Y entonces, tomar una decisión requiere de tener una información correspondiente que nos permita generar los escenarios adecuados. A falta de esto o cuando tenemos más de una, nos genera diferentes escenarios que no necesariamente nos iban a dar las respuestas correspondientes de manera eficiente. Entonces, en general, esto es lo que circunscribimos como el marco, digamos, de análisis, de referencia que fue consultado con todas las entidades federativas. De hecho, todo este registro nosotros lo ubicamos en las 32 entidades, en las áreas de planeación, con base en un proceso ya determinado, basados en una herramienta web. Y que lo demás, digamos, ya es directamente meternos más al herramienta un poquito para ver cómo está la naturaleza de la información que tenemos ahí, qué tipo de datos, qué tipo de información ya de manera real, digamos, ustedes la pueden tomar en línea, pueden utilizar para hacer todos estos procesos y que finalmente lo que queremos es vincularlos de manera automática, no dependiendo de envíos de Excel, como era antes, que se enviaba cada mes un Excel a las 32 entidades para decirles, bueno, mira, este es el directorio que tú tienes, con el fin de determinar el universo de unidades, qué se tenía que dar seguimiento. Vamos a pasar rápidamente esta parte. Un poquito, para no platicarlo mucho, esta es parte del mapa que hacíamos de cuáles eran las actividades y qué tipo de documentos se generaban dentro de las diferentes fases, planeación, construcción, conclusión, operación y cierre, tanto para unidades públicas como para unidades privadas, porque nosotros estamos considerando que el análisis de la información debe ser del Sistema Nacional de Salud, incluyendo sector público y sector privado, y en el privado el sector social y el sector lucrativo, que son todos estos hospitales, ONGs y agrupaciones que tienen también varios establecimientos para la oferta de servicios. Y en ese sentido, pues la intención es alinear, homogeneizar y dar sentido a la información con base en la normatividad correspondiente, en el caso de nosotros, basados directamente en la norma 035, que nos identifica ahí de manera puntual cuáles van a ser los contenidos mínimos que vamos a tener que generar y cuáles son los procedimientos que nos permite integrar esta información de manera armonizada, descritos dentro del alineamiento de clubes. Ambos son, digamos, las referencias normativas que nos dan soporte y le dan sustento a todo el procedimiento de registro. Esto es parte de lo que ya les decía, esto es un poquito, estos números los van a ver ustedes, ¿no? Un poquito, cifras, acabamos de cerrar la semana pasada, el mes de octubre de 2014 y nos están diciendo que en el país tenemos 28 mil establecimientos operando, 21 mil 900 casi de consulta externa, 4 mil 400 casi de hospitalización, por acá una de las diferentes instituciones y esto lo podemos hacer por entidad, por municipio y por localidad. Obviamente esto también ya está incorporándose dentro de la herramienta como parte de una forma de que ustedes puedan tener toda esta información. Y uno de los temas que más nos interesa es cómo se está haciendo ahorita el registro de las obras en proceso, dado que consideramos que al día de hoy el registro de las obras en operación lo tenemos de alguna manera ya controlado en las 32 entidades, con algunas áreas de oportunidad ciertamente que hay que fortalecer, pero el apartado y que ciertamente fue liberado conjuntamente con una revisión que hicimos con DG Plades y COFEPRIS, en el mes de julio de este año, con la intención de poder cerrar el año, con la lista puntual de qué obras está realizándose, ejecutándose en cada entidad, independientemente de la fuente de financiamiento, no importa si es federal, estatal o municipal, y no importa tampoco el tipo de obra, lo que nos interesa es que esté dentro del sistema de salud y con base en esa referencia se pueda generar esa información que permite el conocimiento de todas las áreas sustantivas, porque un poquito también aquí pensamos en este tema de no solamente interesa conocer el área local, porque muchas de estas consideraciones de oferta de servicios o de necesidades de uso de parte de la población también implica conocer qué tengo alrededor y a veces ese alrededor es en qué otro estado puede identificar una oferta de servicios diferente. Entonces, y aquí básicamente, lo voy a pasar muy rápido porque lo vamos a ver ya directamente en el sistema, es cómo todo lo tenemos ya conformado a través de una herramienta web, que esto nos lleva también a considerar ciertas reglas que nos permitan ya de hecho empezar a verificar la información desde su ingreso. Utilización de catálogos que nos permiten entonces ser homogéneos, estar estandarizando la forma de registro y la forma de codificación, y esto nos permite ser comparables porque estamos utilizando el mismo, nos ordena mejor la información, también nos da un mayor control al tener usuarios registrados que nos permite identificar quién está validando y cómo está validando la información y qué es el que la registra. Basado no solamente en el formulario que tiene el sistema, sino en los documentos que se están asociando a él como los que decíamos hace rato, los avisos de funcionamiento, las licencias sanitarias, las fotos de las unidades, los planos, la coordenada de latitud y longitud, que no solamente es dime en qué calle está, en qué municipio, en qué localidad, sino dame su latitud y longitud para que yo la pueda identificar dentro de un mapa. Ya hay muchísimas herramientas de georreferencia en el mundo que nos permiten hacer rápido la asociación de esas posiciones geográficas. Y entonces, todos estos mapas satelitales también nos dan la imagen directamente de esa unidad en ese momento. Obviamente con las versiones que trae. Este es el contenido del sistema, como ustedes se dan cuenta, traemos varios contenidos. Dentro de esta parte está el formulario que nos permite hacer el registro de toda la obra operando. Toda la obra que ya está concluida se hace al registro basado en este formulario. Y ahorita lo vamos a ver rápido. Y toda la parte de la obra en proceso se hace dentro del módulo de infraestructura que se llama registro de obras. En donde ustedes van a hacer una selección dependiendo del tipo de obra. ¿Qué tipo de datos tenemos? Para la obra en proceso específicamente hablando. Que es, les digo, el componente nuevo. Se pide el nombre o descripción de esa acción. Digo, finalmente también tiene un documento probatorio a través del cual se le valido y se le dio la salida. Pues es, finalmente, poner eso. La ubicación tiene que estar en un estado, en un municipio, en una localidad. ¿Qué tipo de cobertura tiene? ¿A cuántos se van a beneficiar? ¿Cuántas personas van a ser beneficiares de esa obra? Dependiendo del tipo de obra, pues es el tamaño de la población que va a atender. Fecha de inicio de esa obra. La obra en que se inicia realmente, no la fecha programada. Si aquí estamos pensando en cuando empiezan a hacer la obra completamente física, fecha en que tienen programada la terminación de la obra, el avance físico, obviamente, si se ingresa en el momento que se inicia, pues va a tener cero. Pero como este es un registro periódico, vamos a ir monitoreando el avance a través y a lo largo del tiempo. impariablemente de que se pueda o no terminar en el periodo programado, nosotros ya podemos tener un control y conocer a nivel nacional cuáles pueden estar en un proceso del 50, del 60, del 70, cuáles ya cumplieron el tiempo y no llegaron ni al 50% y ya hicieron el ejercicio completo de los recursos. ¿Cómo lo van a verificar? ¿Cómo lo van a verificar contra los regalos? Digamos, esto en el apartado de abajo lo vamos a ver. Esto está basado también en un control documental, en un control, digamos, porque la obra en sí, medir el 70, el 50, pues va a depender de la planificación que se tenga del plano arquitectónico, ciertamente, y de conocer si ya es en cuestión del avance de la obra civil, de todo este tipo de consideraciones. Es un criterio más técnico, digamos, que nosotros lo vamos a asociar respecto a lo que está informando la dirección de planeación de cada entidad. La verificación va a ser… ¿Ese registro lo vamos a asociar en parte de la entidad? Sí. Por ejemplo, el registro, la idea, pues bueno, tiene que ser real, pero la cuestión de poner porcentaje de avance típico, eso no es cierto. ¿Pero sería el momento del alta? No, es al momento del alta y durante el proceso de actualización. ¿En la tela de estudiar para salud reportando? Semestral. Digo, para que tenga sentido. Exacto. Es semestral. Yo creo que esa parte sí sería muy importante, Carlos, cuidarla, porque todos nosotros estamos obligados a través de las áreas de ejercicio de gasto, en la unicuría. El avance físico y financiero de las obras que tenemos en todas las entidades creativas, para que la información sea consistente y con la periodicidad que te entreguemos a ti. De hecho, se hizo pensando específicamente en este proceso que ustedes ya traen definido y que lo único que nosotros estamos haciendo es integrando en un sistema para que sea automática la forma de integrarlo y de consultarlo. Porque al final la información se tiene, finalmente es parte de lo que en la revisión que hicimos con DGPLAES y con algunas otras áreas de EGDIF nos han venido comentando, pero no hay un sistema que lo esté concentrando y entonces no hay forma de darle seguimiento. Y en esta parte es cuando hacemos parte de ese registro de incorporación. Ciertamente estos datos, estos valores están asociados a esa ficha de reporte de avance físico que tiene cada una de las entidades. Aquí está un ejemplo de cómo se hace el llenado que esto se le envió a cada una de las entidades. ¿Pero por qué no la ponen la anterior? ¿Por qué el compromiso para este tema fue una solicitud de exprofeso que querían ver cuáles de todas estas como parte de esta nueva administración que traemos para darle seguimiento más a un detalle estratégico de los compromisos que se adquirieron digamos dentro de esta administración simplemente para hacer esa diferencia. Pero aquí estamos hablando como decía al principio de todas las obras que se estén ejecutando independientemente de la fuente o del proyecto que se vaya monitoreando. Aquí simplemente es como un atributo más. De estas 20 por ejemplo podemos identificar que solamente 5 son un compromiso que hizo la administración federal para entregar en diferentes entidades. Es con ese. ¿Qué meten nosotros? Sí, hay una matriz ahí que se describió el número de los compromisos que se firmaron. Porque aquí la realidad es agregable entonces que se agrega el número de compromisos para que realmente la salida de información sea como que este... Que coincida con ese listado. Sí, claro. Ok. Porque los informes dicen que son todas las fuentes de financiamiento y por ejemplo si son por, no sé, por los informes de calidad, por ejemplo, de los recursos de calidad son los informes un trimestral. Algunos. Los de las fiestas son trimestrales. Entonces, tenemos que como para que ir agregando el mismo calendario de informes y que realmente haya un avance como tal. Exacto. ¿Maldía la pena no que valorar la predicción de la... Hacer la homogeneidad en cuestión de cómo se están reportando para tener el mismo tiempo? Los convenios dicen que son trimestrales y aquí en el trimestral. Entonces, aquí un poquito es el sentido de cómo se tiene ya el registro. De hecho, es un formulario muy sencillo. Ya lo hemos platicado. Digo, ya hay información de 11 entidades federativas con las obras registradas al día de hoy y las demás están en ese proceso. Pero aquí pueden ver ya se les pide el número de certificado de necesidades. El permiso sanitario de construcción. De hecho, este no es un ejemplo, este es un registro real. Así es. Esto es algo de lo que ya nos registraron. Avance físico cero, fecha de inicio, fecha de término, no es compromiso presidencial. La descripción de la obra que viene dentro de ese compromiso también. Digo, hay que relacionarlo más, pero ahí dice es la construcción de un nuevo hospital. es como una especie de justificación, los comentarios adicionales, observaciones. Elaboró que es quien hace el registro de la información y autorizó es quien tenemos en este caso atrás validando la información que se está cargando. ¿El registro sanitario de construcción no emite la entidad? Sí, las áreas de regulación sanitaria de cada entidad tienen la atribución de hacer esta emisión, que de hecho es un procedimiento que tienen para todas las obras, digamos, en cuestión de salud que van a hacer una… Y esta la solicitan no solamente para las obras en construcción de cero, digamos, obra nueva o sustitución, sino también para todos aquellos que van a ser en unidades que ya están operando, ciertamente. Carlos, esto aquí es un procedimiento de la palabra de la salud de nocia va a ser validada por ustedes y ustedes nos van a decir que no se… ¿Por qué luego se habrá cinco sentencias que pudiese haber? Sí, hay un filtro final, ustedes hacen el llenado de toda la información con los documentos que les estamos pidiendo hacemos esta confronta, digamos, porque al ponernos el número del certificado de necesidades, pues ciertamente ya tenemos tenemos que hacer el vínculo con de ejemplares para nada más finalmente hacer el empate con la información que está registrada en el plan maestro. Obviamente ahí va a venir la descripción de la obra, la fecha, o sea, muchos de los datos que tenemos aquí. Finalmente es una especie nada más de verificación, pero si al final lo que estamos buscando es que con base en los documentos ustedes están registrando, pues finalmente no tendríamos que tener más que hacer la liberación del informe que ustedes nos están presentando para que lo puedan ir consultando en el momento. La parte de los montos y fuentes de financiamiento y porcentajes del total del financiamiento de la obra que representa en este caso, ahí ponemos varias de las fuentes que también fue consultado en este caso con la subsecretaría de administración y finanzas federal que lleva mucho el seguimiento de este apartado también y bueno, se pusieron ahí las comunes las que en realidad están soportando mucho de la obra en el país a nivel público federal, estatal, municipal, privada cuando podamos identificar alguna social o otra. Y el lado derecho el otro apartadito lo único que estamos refiriendo aquí es cómo se está haciendo el ejercicio de manera anual porque esta es la digamos la distribución de los montos respecto del total es decir, del 100% puedo tener el federal, estatal, digamos, son los dos montos que van a utilizarse en esta obra. Por el federal voy a llamar que es por ramo 12 así lo voy a dejar ahorita no voy a entrar a más detalle y estatal pues es gasto estatal el porcentaje 50 y 50. Ese es el financiamiento total de la obra y cuando abro eso también viene la cantidad vamos a poner que son 100 millones de uno y 100 millones de otro son 200 millones del lado derecho lo que vamos a ir apuntando es cómo se va ejerciendo esos 200 millones la obra inició en el 2014 entonces en el 2014 hice el gasto de solo 50 millones en el 2015 hice gasto de 75 millones y aquí es en donde se va a ir apuntando para ver también cómo viene haciéndose el ejercicio por año dentro de esta obra y que esto también es un reporte que ustedes tienen porque es como van haciendo el ejercicio del recurso con base en el avance que vayan teniendo aquí está el ejemplo un poquito que mencionaba con estos datos que les hemos venido mencionando y ya quedaría así bueno aquí utilizamos monos 75 18 y aquí como está en el 2013 en el 2014 y finalmente viene la parte de lo que son los documentos las imágenes los archivos que le van a dar soporte tanto gráfico como documental al proceso de construcción y de sí de construcción de la obra desde su inicio hasta su terminación en este caso lo que les estamos pidiendo son fotos conforme vaya evolucionando y conforme estos reportes que se vayan a hacer ciertamente algunos van a observarse algún avance importante algunos otros no va a tener una diferencia importante salvo cuando vayan pasando quizá dos tres periodos de actualización el avance de la obra difícilmente en dos meses se tiene si es una obra grande un avance significativo en cuestión digamos de ver algo diferente a por ejemplo la cimentación pero es un poquito la herramienta nos permite entonces una vez que la subimos decir qué tipo de archivo tenemos qué nos refiere la imagen en este caso foto de la obra uno le podemos poner inicio de la obra cimentación y ya con eso con base en eso ustedes también lo van a poder ir consultando y tener el historial completo en una sola ficha que al ratito les vamos a mostrar y en ese sentido es como se hace la incorporación